Está conmigo José Carlos Vázquez, experto en tecnología educativa, para hablar de esto, justamente, de cómo mejorar la calidad educativa con el uso de las tecnologías. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido a Familia.com de RPP. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Cuéntame un poco. Tras estos dos años, ya los chicos vuelven de a pocos a clase y seguramente se van a tomar decisiones respecto al uso de la tecnología. Los chicos van a tener seguramente también un encontrón feo cuando ya no tengan tecnología a mano para las clases. ¿Cuál debería ser la transición en ese punto, si soy padre o madre de familia que esté escuchando el programa y dice, a mi hijito le va a chocar o a mi hijita le va a chocar el no tener la computadora a mano como la ha tenido en dos años? ¿Qué estrategias debo seguir ahí? Exactamente, Jesús ha dado en el clavo. Ese es justamente el enorme reto al cual se enfrentan ahora los maestros y los padres de familia. Los chicos van a volver al aula con una serie de situaciones relacionadas con la tecnología, con su salud, con su estado emocional. Y entonces el plan de acogida de los maestros es tremendamente retador. Y parte de eso debería consistir en darle continuidad a ciertas habilidades que los chicos han desarrollado en estos tiempos. Entonces, por ejemplo, los chicos han venido consumiendo mucho contenido digital en diversos formatos, infografías, podcast, videos. Eso debería continuar. El profesor debería diseñar sus clases pensando en la enorme variedad de necesidades de sus chicos y debería continuar produciendo contenido como lo ha venido haciendo. Sería genial, y yo creo que ahora es posible más que antes de la pandemia, que se diera, al menos a nivel de piloto, la posibilidad de que los chicos empiecen a asistir a las clases llevando sus teléfonos celulares, sus tabletas. Porque eso sería tremendamente valioso. Perdóname, José Carlos, tengo que llenarme un poco la boca porque en 2018, en rpp.p, hice una columna acerca de por qué los chicos deberían llevar y que el debate no es si deben o no llevar. El debate es cómo hacer que lo lleven. O sea, el debate es cuál es la manera eficiente para que lo puedan usar en clases. No es si sí o no, porque no es negociable. Ya entendimos con dos años de pandemia que los chicos necesitan esta herramienta y que ya entendieron que un teléfono sirve para aprender. Entonces, yo recuerdo mucho a mi hija ver aquí en casa, utilizando Cajut, por ejemplo, para responder alguna cuanta pregunta. Y sin el teléfono, pues, ese tipo de habilidades que ya han desarrollado se van a desvanecer de a poquitos, queramos o no. Entonces, lo que tú recomiendas es... Claro, exacto. Lo que tú recomiendas entonces es que sí debe haber entonces una estrategia clara del retorno de los chicos con un dispositivo tecnológico, pero justificando su uso y midiéndolo. Sí, dándole continuidad a cosas como efectivamente lo que acabas de mencionar, gamificar la experiencia en aula con Cajut, con Mentimeter, con Gráculo Matemático, Mágico, que es la herramienta que nosotros promovemos en clase, la producción de contenido. Los chicos se la han pasado creando evidencias digitales sobre su aprendizaje. Eso podría suceder ahora dentro del aula, trabajando en equipo, compartiendo material digital, los chicos trabajando en un ambiente, en el aula, muy parecido al ambiente en la casa, muy parecido al ambiente laboral con nuestra sociedad. Y en esa línea es que los maestros deberían pasar al segundo nivel en cuanto al aprovechamiento de la tecnología y seguir capacitándose. Y ahí es donde nosotros promovemos en el marco de nuestro programa Comprometidos con la Educación, la formación de los maestros, a través de planes flexibles, a través de planes que toman en cuenta la necesidad real del profesor para que aprendan, por ejemplo, sobre educación mediática, sobre pensamiento computacional, sobre clase invertida. Qué bueno sería que ahora que los chicos han, a la fuerza, desarrollado a cierto nivel la autonomía, ahora sí funciona el hecho de que el docente le diga al chico, oye, antes de venir a la clase, revise este video sobre este contenido, y ahora que viene esa clase, trabajemos sobre la parte práctica para resolver tus dudas. Exacto. Y clase invertida. Entonces, esa clase de cosas deberían seguir sucediendo. Ese concepto seguramente para los padres de familia todavía no queda claro, pero es la idea de que el docente es el capacitador de las clases, y no necesariamente mantener esta estructura vertical de yo enseño y tú aprendes, ¿no? No, sino que ahora, con la cantidad de recursos que tenemos en Internet, y ya hemos visto que los chicos son capaces de tener un tiempo dedicado al aprendizaje a través de una computadora o un teléfono, que los chicos aprendan en casa ciertos rubimentos, vean un taller, vean un video, tengan una clase desarrollada de manera asíncrona, remota, en donde puedan marcar, leer, responder con su criterio, y en clase aplicar lo que en casa aprendieron. Eso es. Eso se puede lograr en diferentes grados, según la disponibilidad de tecnología de los chicos. Hay que recordar que nuestro país tiene enormes diferencias entre diferentes grupos de población, pero en cada caso se puede hacer, incluso hasta con WhatsApp. WhatsApp ha sido la herramienta más utilizada para comunicarse con los niños y con las familias en este contexto, y eso debería continuar. Los grupos de WhatsApp deberían mantenerse, los maestros deberían mantener una comunicación fluida con los padres. Entonces, el intercambio de información debería continuar, ¿no? Entonces... Ahora, José Carlos, quiero poner una piedra en tu camino de ladrillos amarillos aquí, y tiene que ver con cómo evitamos que los chicos salten de manera distractiva a otras aplicaciones que no tienen nada que ver con las clases. Si de repente en un momento la clase se pone medio aburrida y se van a TikTok, o se van a Roblox, o se van a otros entornos que no son parte del aprendizaje, ¿cómo evitamos...? Yo no voy a estar con ella en el salón de clase. ¿Cómo hago para vigilar que no cierre lo que está haciendo, o por abajo de la carpeta, esté en Minecraft o en Discord, coordinando con tus amigos? Bueno, es la recomendación de siempre, pero ahora con mucha más relevancia, ¿no? El chico se va a aquello que le resulta interesante. Entonces, el maestro tiene ahora una doble tarea de, en base a lo que ha aprendido, hacer que sus clases sean realmente interesantes, realmente potentes, donde el chico se siente involucrado en la clase. Involucrar al chico con estrategias como la gamificación, por ejemplo, es clave, ¿no? Como ponerles un reto real, ¿no? Algo que ellos sientan que son capaces de resolver en un ambiente de juego, en un ambiente real. Esa clase de cosas se aprenden, perdón, involucran al estudiante, ¿no? Y el chico, en la medida que se siente involucrado, ocupado, le va a dar mayor interés, por lo menos durante la clase, a la tarea del profesor, ¿no? Y hay que reconocer que es inevitable que el chico mantenga su comunicación en Discord, por ejemplo, en paralelo, pero tendríamos que ser capaces de ayudarlo a dosificar, ¿no? Ayudar al chico a mantener el foco en lo importante y que haga comentarios entre sus compañeros y que le sume a la clase, ¿no? Yo creo que un profesor con habilidad, con la habilidad de diseñar experiencias de aprendizaje potentes puede aprovechar incluso esos ahora distractores para mejor lograr, mejor aprendizaje, ¿no? Y yo también un cuidado importante, José Carlos, y no creo que estés en desacuerdo conmigo en este punto, hay que preocuparnos también porque esto no genera un incremento en el ciberbullying, sobre todo porque los chicos al tener herramientas ya de edición de fotos, videos, capturas silentes, sin necesidad de... Solamente levantan el teléfono, escondidas, toman una foto y con eso hacen un sticker en grupos cerrados de WhatsApp, aplicando ley del hielo digital a otros chicos que no pertenecen a ese grupo. O sea, hay diversas modalidades que tenemos que empezar a vigilar también, y no se trata simplemente de ceder a toda la capacidad tecnológica de un dispositivo en clase, sino estar alertas también a las posibles amenazas. Sí. Sí, sí, las campañas del Internet seguro, la formación de los docentes a través de portales como Educarred, por ejemplo, en donde se aprende sobre cómo orientar al chico para cuidarse, para ir con cautela, con confianza, pero a la vez cuidándose de estos peligros, es tremendamente importante. Acaba de pasar hace poquito el Día del Internet Seguro en el mundo, deberíamos continuar con esas campañas, deberían ser masivas por todos los medios, los profesores deberían formarse en este tipo de herramientas y de recomendaciones hacia los padres y hacia los chicos que les permita a ellos moverse con seguridad en el mundo del Internet, lo que efectivamente tiene muchos peligros, así como tiene muchas ventajas. De acuerdo con eso. José Carlos Vázquez, Experto en Tecnología Educativa, estuvo con nosotros. Muchas gracias, José Carlos.